Estoy haciendo este video cortito solo para informarles a las personas que están interesadas en saber por qué no estamos subiendo videos ahora porque saben que siempre estoy muy activa aquí en el canal y bueno solamente es que o sea todo está bien con nosotros aquí todo está bien las niñas están bien o están enfermas y papá y mamá también están bien lo único es que ahora tenemos que resolver unas cuantas cositas y para eso necesitamos tener tiempo completo o sea yo no puedo estar no estoy entrando a youtube para nada este no entro al canal no entro entonces este he querido tomar este momentito hoy para hacer el video y explicarles a ustedes porque sé que algunos están preguntándose que qué pasa bueno los que nos ven que realmente les interesa nuestro contenido y que quieren saber si las niñas están bien y eso por eso decidí hacer el video explicándoles que bueno que estamos bien que no pasa nada que pronto estaremos nuevamente activos poniendo nuestros blogs de cada día bueno no de cada día pero nuestros blogs y estaremos nuevamente con ustedes así es que simplemente terminaremos de bueno esperaremos que se resuelva todo lo que tenemos estamos haciendo ahora lo que lo que tenemos pendiente cuando todo esto se termine entonces pues comenzamos otra vez a hacer blogs no bueno no se nos desespere manténganse ahí y nos veremos para la próxima cuídense mucho chao chao qué tal